Hola mundos, soy Karla, bienvenidos y pueden creer que me peiné antes de venir a hacer este video, mi pelo es un gran asco No importa, hoy traigo el primer book haul del canal Si, no es tan emocionante de hecho porque son 7 libros, pero los libros son muy emocionantes Y dos de ellos ya los he mostrado varias veces, pero nunca los book haulie Así que lo voy a hacer ahora Ahora, comencemos con esos que son los primeros Yo como vivo en Chile y pido los libros por Book Depository o cuando mi papá va a Estados Unidos No recibo mensualmente libros, sino que cada dos meses o de repente cada mes Pero no voy a hacer como book haul de todos los meses, como book haul de abril, book haul de mayo, book haul de junio Sino que va a ser book haul número 1, book haul número 2 para cada vez que me empiecen a llegar libros Y no va a ser necesariamente como el final del mes, sino que en el momento que reciba los libros los voy a hacer Y sí, este no lo había hecho antes, estos libros los recibí como en febrero Pero son solamente dos y quería esperar a tener un poco más de libros para poder book haulerlos Y aquí están El primero, estos libros, he hablado mucho de ellos Y son Un beso en París y Lola y el chico del lado por Stephanie Perkins Estos libros los pedí por Book Depository Y cuando me llegaron me di cuenta que, boom, son de tamaños diferentes Ana es más chico y me estresa porque en mi librero están juntos Y no combinan porque Fue muy estresante y muy feo Y, pero bueno, ahora lo estoy superando Desde marzo intento superarlo y ya estoy Haciendo progreso Pero sí, tengo una reseña de ambos libros Donde hablo más en profundidad de cada uno de ellos Les voy a dejar en link abajo para que lo vean Pero Ana trata de esta niña Ana Que se va a un intercambio en París A culturizarse y a aprender el idioma Y ahí conoce a alguien y se enamora Y pasan cosas y es hermoso y muy chistoso Y muy tierno y lo amo y todos deberían leer este libro Y lo mismo con Lola Es de una niña que vive en San Francisco, creo Y ella antes estaba enamorada de su vecino Pero su vecino se fue a vivir a otra parte Y ahora su vecino volvió Y como que está confundido por sus sentimientos Y también empieza a descubrir cosas Y son hermosos Y me encantan estos libros Así que todos ustedes que no se lo han leído Vayan a leerlos Y les dejo abajo los links Para que vean en más profundidad Creo que ya dije eso, no importa Luego, estos están en orden cronológico Como me los compré Luego tengo The Hound of Baskerville Por Sir Arthur Conan Doyle Como que se me confunden las letras Conan Doyle Estos son los libros de Sherlock Holmes Este no sé cuál es de todos Porque hay muchos Pero a mí me encanta Sherlock La serie en BBC Me encantan las películas de Sherlock Holmes Y no sé, quería leerlo Pero con mi mamá la compré en la feria Y me mandó una foto ¿Conocí este libro? ¿Querés que te lo compre? Le dije que sí Pensé que era la edición entera Pero no Es como de 20 páginas de este libro Como 70, ¿verdad? Y no sé Pero me lo leeré en algún punto Eso sí, quería el libro entero El gordito Donde está como casi toda la historia Pero simplemente me lo compré En algún momento para leerlo Y parece que está narrado En el punto de vista de John No tenía ni idea Y yo no tenía ni idea Encuentro que es genial Y sí, está este libro Fantástico Aún no me lo leo Pero aún me va a gustar probablemente Y luego Los tres últimos libros Que recibí ayer Este fue una total desilusión Porque yo pedí el libro de esta trilogía Pero no fue este Fue el último Y miren el tercero El primero Y esa es la selección de Kierakas Y el problema es que Yo ya tengo la selección de Kierakas Ahora tengo dos copias de la selección de Kierakas Y yo había pedido The One Que es el tercero Y último De esta trilogía Y yo tengo el primero Tengo el segundo Y va a ser una reseña de ese pronto Y quería Estaba preparada Para comenzar The One Y recibí este Y voy a llorar Pero ¿Qué se puede hacer? Aún así Este libro Todo el mundo se lo debería leer O sea Si es que son mujeres Porque No estoy 100% segura Que les gusta Si es que son hombres Es más como Girly y princesas Es una distopía Aunque cuando yo lo leía No sentía que era una distopía Sino que más como Un contemporáneo Slash Reality show Pero es muy muy bueno Dios es hermoso Aunque en momentos La persona principal Me estresaba mucho Porque era muy querona Y estaba muy confundida Y me estresaba Que estuviera tan confundida Pero sí Es muy muy bueno Y es muy ligero Es muy rápido de leer Se lo recomiendo a todos Y también se lo recomendaría A la gente que me ha preguntado ¿Qué libro recomendaría yo? Para que ellos comenzaran a leer en inglés Este En verdad que se lo recomiendo Porque no tiene Muchas palabras confusas Y como les dije Es muy muy rápido de leer Y luego viene To all the boys I've loved before Por Jenny Han Han Jenny Han Supongamos que es Jenny Han Que este libro Salió hace poco En Estados Unidos Y he escuchado A una de mis booktubers Favoritas Que es Reagan Hablar cosas maravillosas De este libro Diciendo que le encantó Que es un contemporáneo De esta niña Que escribe cartas Como expresando Lo que ella siente Por un hombre O creo que es por muchos Por todos los hombres Que ella ha amado Escribe como cada detalle Cada observación Que hace de la persona Y lo guarda Pensando que nunca Nadie lo leerá Pero en un momento Ella llega Y ve que Donde estaban Las letras guardadas Las letras Las cartas guardadas Ya no están Y que alguien se las mandó A las personas Que ella había amado Y bueno Aquí pasan cosas Estoy suponiendo Y creo que hay amor Y no sé qué más pasa Pero es hermoso Supuestamente Y Esto está Está autografiado Dios Acabo de ver ahí Que dice autografiado No había visto Que era una copia Autografiada Dios Está autografiada Por Jenny Hon No sabía Qué hermoso Me siento especial ahora Oh Dios Miren acá está Muy lindo Me gusta mucho Pero Pero Desnudo no es La gran cosa Es No me gusta de hecho No me gusta Casi 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 Y por último No penúltimo Tengo a Rebel Bell De Rachel Hawkins He visto mucho Booktubers Recientemente Hablando de Este libro Diciendo que es genial Y chistoso Y que todo el mundo Debería leerlo Entonces Lo tengo acá En mi poder Y es básicamente Creo No estoy 100% segura Que es de esta niña Que es muy popular Y que está En una fiesta En la fiesta de graduación Creo en el colegio Y en un punto Va al baño A arreglarse Como el Labial Y llega un profesor Al baño Y La ataca Como que empieza a pelear Y ella de la nada Como que Desarrolla esta Súper habilidades Y le patea El trasero al profesor Y nunca pensaba Que ella podía Hacer ese tipo de cosas Y ahí como que Las cosas Empiezan He hecho muchas veces Cosas Creo que esto Está demasiado enredado Pero pasan cosas Y al parecer Ella tiene que Defender a alguien Se convirtió Como en una protectora Y tiene que Defender a su Archi enemigo Algo así Y en verdad que me gusta En verdad que suena Muy interesante Y lo quiero leer Tonto probablemente Y me encanta la cover Encuentro que es súper genial Y el último libro Que tengo Ya se pueden ir Porque estoy fome Y es el libro De la economía No tiene ningún nombre Ya lo he buscado Miles de veces Pero mi papá Quería culturizarme La economía Y me dio este libro Para mi cumpleaños Y si Esos son Espérate Voy a recoger los libros Porque son lo que Todos los gringos Hacen cuando Joulean libros Y Estos son Oh no Está al revés Y estos son Todos los libros Que tengo Que mostrarles En el book haul De hoy Díganme si Alguien de alguno De esto Y si es que Si lo hicieron Que les pareció Y Me están besando De la mano Así que lo voy a dejar Al lado Y eso sería todo Muchas gracias A todos ustedes Por ver Nos vemos En el próximo video Adiós